el día de hoy el equipo de la patilla tiene el placer de conversar con una mujer que se ha destacado como una de las figuras más reconocidas en el centro occidente del país ella es carolina navarro mejor conocida como cari la animadora de cardenal pegada bienvenida gracias lismar un placer para mí estar con ustedes en esta plataforma tan importante a nivel nacional y por supuesto contarles un poquito acerca de mi trabajo y de las cosas nuevas que estamos haciendo los venezolanos fuera de nuestro país me gustaría comenzar con esto de las nuevas cosas como del periodismo deportivo llega carito a la producción documental bueno sabes que en este mundo del entretenimiento uno yo creo que con el paso de los años uno se va abriendo como a la posibilidad de querer seguir aprendiendo no después de 14 años en el mundo deportivo llega un momento en donde te da como ese gusanito de querer invadir otras áreas y en esta oportunidad específicamente llego a este mundo de la producción de documentales justamente a raíz de mí de mi llegada a los eeuu previo a una preparación inicial de del viaje con miras a instalarme en los eeuu de manera temporal no con miras a quedarme seguramente definitivo en función a lo que a lo que el mismo mercado vaya dando sin dejar desconectada o sin quedarme desconectada de venezuela porque es donde efectivamente tengo más de 20 años de carrera y bueno obviamente con la conexión que uno tiene de tantos años llevo pues a las manos de mauro boxia que efectivamente es un gran amigo de tantos años actor reconocido en venezuela actualmente no solamente es actores productores director es músico bueno un chico muy polifacético y que me brinda justamente pues esa esa oportunidad de entrar a un equipo bien interesante de trabajo que el año pasado comenzó a gestarse esta idea bien interesante de hacer un corto documental previo a lo que ya él había hecho anteriormente dos años atrás porque él ya había participado un corto documental que efectivamente lo llevó a ganar un emis que fue lo que te atrapó de por ella el concepto obviamente de hacer un aporte social yo creo que todos en algún momento de manera cercana o lejana en lo particular yo lo viví muy de cerca yo creo que eso fue lo que me conectó a la misma historia de mauro y mi madre también hace 12 años pasó por una situación de cáncer bastante delicada y automáticamente al escuchar la historia de mauro que de hecho ya la conocía pero no la conocía a profundidad la conocía a profundidad ya cuando se hace y se gesta este guión efectivamente pues pues me conecté sobre todo por ese mismo proceso en el cual no solamente la enfermedad la lleva o la condición la lleva la persona que en quien la padece sino efectivamente todas las personas del núcleo familiar que vive que convive con la persona cuáles son los planes a corto plazo de carito ok a corto plazo en octubre volver a la temporada de béisbol para mi temporada número 15 yo actualmente estoy y resido en miami pero pues me anhelo es volver en octubre para venezuela estar esa temporada octubre noviembre que arrancamos el 22 de octubre si los quieres reencontrarme con ese público maravilloso y hacer mi mi temporada número 15 y luego regresar a miami nuevamente a continuar con los proyectos tanto para los cortos comentarios que queremos hacer otros como otras cositas también a nivel de producción con algún canal por allí que se está manejando aquí en los eeuu qué bueno que tienes bastantes proyectos en mente a corto plazo y esperamos que todo se haga en realidad amén muchísimas gracias limar muchísimas gracias de verdad y bueno ustedes como siempre por por el apoyo y este este apoyo sobre todo a este corto documental que nos encantaría que colocar en el link para que todos puedan conectarse a esta historia tan bonita donde nadie está intento pasar por una historia como esta y que efectivamente lo que básicamente queremos hacer es es reconectarnos con ese sentir que no tenemos que esperar a tener que pasar por una situación como esta a llevarnos para poder llevarnos a sentir o sea hoy en día lamentablemente a veces nos dejamos llevar simplemente por la razón y el ser humano trabaja en función a eso a la razón y nos desconectamos a veces lo que de lo que tenemos en el sentir y yo creo que cuando nos conectamos al sentir creo que podemos darle un poco más de vida y plenitud y sanidad a nuestro a nuestro ser para el equipo de la patria ha sido un placer haber tenido a la animadora de cardenal de lara y ahora una mujer que está trascendiendo y llevando el nombre de escena en alto ahora en el cine de verdad que es muchísimas gracias